Bien, vamos a ver un tema que tiene mucho que ver con la reproducción. En el tema de teoría avanzamos en inmunología de la reproducción. Hoy vamos a ver qué es lo que sucede entre ese encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Para que ustedes tengan idea del momento del junte, de la unión, vamos, del enlace, si ustedes quieren llamarlo así, entre el óvulo materno y el espermatozoide paterno, se empieza a dar una serie de mecanismos que van haciendo de que el óvulo se divida en varias células pequeñas y lo que nos va a permitir llegar a un ser en el que somos. Me voy a permitir pasarle un pequeño video. Una mujer joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana. En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve mil veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Dos semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fácil fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide una décima de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de falopio, conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán. El novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra a un juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino. El útero. Tras cinco días, llega el útero donde anida. En ese momento, de una única célula, han nacido doscientas. Cinco meses después, este es el aspecto del feto. Se ve una cara minúscula. Las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre madre e hijo transporta los nutrientes. Ya en sus primeras fases, las células del pequeño cuerpo toman decisiones importantes. Bien, entonces, ese es un proceso normal de la reproducción hasta conseguir el ser humano independiente, si es honda o mujer. Y esta misma división es la que se alcanza. No vamos a volver a repetir. Ustedes ya lo saben, esto es en biología. Pero vean ustedes, en esta diapositiva. Arriba, tenemos un humano en el día 20. Un humano en el día 21. Estamos hablando de 7 por 3, 21. Ustedes tenían unas tres semanas. Un humano en el día 24, humano en el día 27, humano en el día 28, 7 por 4, 28, 4 meses. Un humano en el día 33, humano en el día 43 y humano en el día 51. Pero vean la diferencia. Un polluelo en el día 3, polluelo en el día 4, un ratón en el día 8, un murciélago en el día 40, una tortuga, un gato aproximadamente en el día 35 y un perro en el día 39. Por lo tanto, la diferencia la estamos dando de acuerdo a la raza, de acuerdo a la raza humana. Hablábamos que nuestro carnet principal es el HLA. Eso es lo que nos permite diferenciarnos entre los animales, ¿no? Generalidad dice, la reproducción humana implica un contacto entre células que son alogénicas. Y ante sí, el tracto genital femenino está compuesto por antígeno del padre presente en el pernatozoide y expresado en el feto. La fecundación, el embarazo y la lactancia requieren procesos de regulación, más que todo regulado por una respuesta inmunológica. La placenta establece, dice, una separación entre la circulación fetal y la materna, con lo cual se hace que el feto sea un verdadero injerto. Por lo tanto, es desconocido para la madre. Ya hablábamos de la incompatibilidad VO, hablábamos también de la incompatibilidad RH. No hay paso, dice, de células, solo de anticuerpos de la clase IE. Es por eso que el neonato nace bastante protegido. Y es producida por la madre, pasan la barrera placentaria por transitosis, ya que la célula astrofobática posee un receptor para la fracción FC de la hemoglobina E, que canta en los anticuerpos de la circulación materna y lo pasan a la C, a la circulación fetal. Corona radiada, zona pelusoia, membrana plasmática y el citoplasma o desnúcleo. La reacción cortical con la ayuda, dice, de los movimientos celulares y la fusión de la membrana plasmática E3, entran al citoplasma. Libera encima acrosoma, hidroluronidasa, la neuraminidasa y las acrocina, el hematosoide. La feculación es una secuencia de fenómenos coordinados, dice, que se inicia cuando entran en contrato ambugameto. Sucede en la región ampular de la trompa de falopio, si ya lo saben también ustedes. Se presenta hasta un proceso de autoselección espermática. No todo entra, siempre hay uno. Se dice que en cada ilaculación van millones de espermatozoides, pero de ellos solamente uno va a entrar dentro del óvulo. Aunque hay algunas excepciones, de ahí hay los embarazos gemelares, los trillizos, incluso hasta aquí en trillizos se ha dado. Este encuentro o esta acción dura exactamente 24 horas y está en relación con el día 14 o el día de la mitad del ciclo de la muerte. Por lo tanto, ese proceso solamente dura 24 horas. Por seguridad es que se le da de las 24 horas tres días posteriores y tres días anteriores. Pero eso es en relación a la capacidad, por ejemplo, del hematosoide que va entre 48 a 72 horas. La penetración citoplasmática, activación y maduración y la fusión de los cronubles. El sistema dice inmune asociado a la mucosa reproductiva de la mujer. Generalidades de las células. Los glucocitos son los componentes normales del oviducto, tanto del útero y la barulina. Los linfocitos de tipo CD4, CD8, macrófago y granulocitos. Mencionábamos en los anteriores temas de que hay una reacción inmunológica acorde con la entrada o una reacción producto de la que se considera que el que está entrando ahí es un antígeno. Eso lo considera nuestro sistema inmunológico. De acuerdo al proceso de división, entonces este antígeno se está yendo, se está haciendo, proclive a que haya un sistema de rechazo o no. Vamos a ver ese tipo de rechazo. El sistema inmune asociado a la mucosa reproductiva de la mujer. En realidad es de las células. El endómetro varía con el ciclo menstrual y el extracto funcional. Las variaciones con el ciclo menstrual tenemos las células predominantes son los linfocitos T. Y B, macrófagos y ocasionalmente las células noquiles o linfocitos T noquiles. En el extracto funcional, dice, los linfocitos son los linfocitos T, macrófagos, linfocitos granulares y grandes. Vamos hablando de los monocitos. El sistema inmune asociado a la mucosa reproductiva de la mujer. En realidad es de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son las primeras líneas de defensa y se encuentran en el flujo oviructales de los virux, la trompa de falope. Secreción uterina, mucos cervical, fluido cérvico vaginal y fluido vaginal son de tipo IgA, IgG e IgM. Ya hablamos que la única que logra traspasar la barrera fetoplasentaria es la IgG. Aunque la IgA se manifiesta, pero a través del calotro. Se dice que la IgM en el momento del trabajo de parto o ya sea culminar el trabajo de parto de tipo manual o intervenciones de tipo cesárea hace que estas inmunoglobulinas pues traspasen mediante el intercambio de sangre en el momento. Célula plasmática, secretora de monoglobulina A, componente secretórica en el tracto reproductor de la mujer. En la especie, en la humana, componente secretora. En los virux, en comparación por ejemplo con otros animales. En el útero, en el cervix y en la vagina, traza. El sistema inmune asociado a la mucosa reproductiva de la mujer, generalidades de la citoquina. La función, el reclutamiento de macrófagos, estimulación e inhibición de la proliferación, angiogénesis, diferenciación trofoblástica, desarrollo del miometrio, función de implantación y la menstruación. Son funciones primordiales asociadas a la mucosa reproductiva de la mujer. El sistema inmune asociado a la mucosa reproductiva de la mujer, generalidades de la citoquina. Los genes que codifican esta citoquina tienen sitio de respuesta para los estrógenos. No se olviden que el estrógeno es la hormona del ciclo menstrual. El sistema inmune asociado a la mucosa reproductiva del hombre. Estos tejidos poseen células como son los macrófagos linfocitos, TSD4 y el CD8. La uretra contiene células plasmáticas productoras de inmunolubulina A, secreción prostática y líquido seminal contiene IgA e IgG. Además, varias citoquinas son sintetizadas en la mucosa reproductiva que regulan la reacción inmunológica local. La inducción de la respuesta inmunológica en la mucosa de las mujeres. La incorporación del antígeno al epitelio de la vagina y cervix es dependiente de los niveles del estradiol y la proheterona. Las células que están con sus mediadores de superficie y filtran al tejido pueden incorporar y procesar y presentar antígenos a los linfocitos de la mucosa. Se puede, dice, inducir incluso la secreción de la inmunolubulina específica como la IgA y la IgG y la mucosa reproductiva. Las células mediadas por linfocitos, el DH1, actúan activando macrófagos, linfocitos citotóxicos y producción de anticuerpos. Existen muchos microorganismos que infectan, dice, la mucosa de la mujer. Estas son alteraciones que se van dando a una normal reproducción. La reproducción va alterando el proceso reproductivo normal, como por ejemplo la neigeria gonorrea, la clamilla trachomátrica, el virus del empecidre y otros de origen sistémicos como son VIH, hepatitis B y la hepatitis T. La placenta como reguladora, tenemos una infección placentaria, la producción de citocina TNFA o INFG, la interleuquina 12 o la interleuquina 6, activación del sistema inmunológico materno, se produce un daño placentario y esto va a ocasionar el aborto. La infección viral es una menor respuesta inmunológica cuando hay una infección viral de polmédia. La clamilla trachomátrica es una bacteria que se reproduce, dice, intracelularmente, infecta el cuello del útero, la reacción inmunológica de tipo humoral, sistémica y local y de tipo celular, mediada polifocito TH, polifocito TCD8. La clamilla trachomátrica, la reacción inmunológica de tipo humoral y de tipo celular. La humoral, los anticuerpos se detectan en el moco cervical y ayudan a neutralizar la infección. La celular, los linfocitos TH1, la célula más importante, estimulan la activación del macrófago, linfocito pitotóxico, anticuerpos activan el complemento, además que se detectan la IFN y L, viviendo la célula infectada. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dentro de las amenazas de aborto, las pérdidas, los abortos recurrentes, existe un factor predisponente que conyugan a que el normal encuentro entre el óvulo y el prematosoide, que se ha llevado de cambio, se ve afectado por este tipo de infección y peor aún en el momento en el que hay un desarrollo por la semana de embarazo. No es lo mismo que la mamá tenga este tipo de infecciones en la primera semana de embarazo. Cuando el niño, ya hemos visto en el video, el niño está en la organogénesis y no necesita que se le esté alterando esa normal organogénesis porque puede producir alteraciones y da de lesiones de consumo, alteración de la cadena ADN, ARN, alteración de la célula. Y vamos a ver, vamos a entrar en la siguiente clase a ver, por ejemplo, qué sucede cuando hay alteración en el normal, en la normal división de la célula. Se produce un sinnúmero de enfermedades que a veces estos factores predisponentes que son las infecciones, pues afectan el normal desenvolvimiento de la división celular. La anicella gonorrea, por ejemplo, infecta la mucosa del cuello uterino y de la trompa de faló, que es la mujer. No se conoce bien el mecanismo de inmunidad celular con esta bacteria. En la mujer, la infección induce anticuerpos de tipo IgG e IgA. La oceanización, dice mediada por IgG, promueve la propositoria y por el prófilo. La IgA neutraliza moléculas, inscribiendo a la opción de la bacteria, salud, epitelio. El herpes simple tipo 2, infecta la mucosa oral como la reproductiva y después de la infección primaria se localiza en los gallos, donde puede volver a reinfectar. El herpes simple 2, la reacción inmunológica de tipo humoral y de tipo celular. En la humoral, la infección estimula la producción de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A cérica y en la secreción vaginal IgG, IgA e IgM. La producción de IgA se ha relacionado con la disminución de las partículas virales. La celular estimula los limpositos TSD4, TH1 y CD8 en la mujer y si estos limpositos son trasladados, dice, a animales no inmunes, producen una protección en la infección. El sistema inmune local en el embarazo. Existe una tolerancia inmunológica de parte de la mujer, los espermatozoides, aunque no siempre hacen, va a depender de que no haya una incompatibilidad de con médica, de que sea aceptado el óvulo por el mecanismo inmunológico de la madre. La interfase materno-infactilice. El desarrollo de la placenta involucra una serie de eventos conocidos como implantación. El plantocito se adhiere y penetra e invade el endometrio. Las células del trofogastro se diferencian para formar la placenta. En la mujer, esto es altamente invasivo y va a depender de la aparición de otras enfermedades que pudieran darse, más que todo aceptando la implantación placentaria, que puede repercutir en el normal desarrollo del feto intrautro. La expresión del HLA en la célula trofoglática. La célula trofoglática no expresa anogénea del complejo de histocompatibilidad de la clase 2, ni del complejo del HLA-A ni del HLA-B. Lo que ofrece es un tipo de histocompatibilidad tipo B que sugiere cierta relación con una tolerancia materno-infantil. Es por esto que la mayoría, por ejemplo, del O, no soy bien que mencionamos en la anterior clase, que se considera como un algo de ingerco, pues existe un mecanismo que el propio organismo de la madre hace para que se tolere el desarrollo de efectos de intraúteros. Y aquí está la expresión del tipo de la histocompatibilidad tipo G. La expresión dice el complejo de histocompatibilidad en la célula trofoglática. Se dice, por ejemplo, que esta es una de las teorías para poder, para que aparezcan posteriormente algunas enfermedades, por ejemplo, y la madre, como son la preeclampsia severa y la reclampsia. Se dice que este complejo de histocompatibilidad produce una alteración anormal o un estímulo anormal del sistema inmunológico, lo que va produciendo alteración a nivel del sistema arteriolar de la placenta. Lo que se refleja en un aumento de la presión, lo que se refleja en una depósia y unos cambios generales en el feto. La expresión del complejo de histocompatibilidad en la célula trofoglática, característica del complejo de histocompatibilidad tipo G. Se olviden que este complejo es el que permite de que el neonato o el feto no sea rechazado por parte de la mujer. Se expresa, dice, en el cistotrofolático, extravelocidades y en la membrana colónica. Se presenta polimorfismo, es decir, tiene pocas variantes alileres. Se genera una especie sólubre y también podría tener funciones regulatorias sobre el sistema inmune de la madre. Las características, además, expresa dos genes de histocompatibilidad diferentes de clase 1, como son el HLA-E y el HLA-C, cantidad de HLA-E durante el embarazo. Como comentaba, las células del linfocito T no cliven en la residua. Estas células son diferentes, dicen las residuas. En la periferia, LGL, CD56, CD16 y en la periferia el CD56 y el CD16. Aumentan, dicen, desde la fase lúptea del ciclo menstrual hasta la primera etapa del embarazo. Sobre bien que el cuerpo lúptido es el cuerpo D que protege el embarazo en su primer inicio. Su función es desconocida, pero tiene similar, dice, actividad psicolítica en las células no-killer de la periferia. Los linfocitos T y la adhesiva no varían el número de embarazos. Se encuentran en un estado de energía de anemia similar a los linfocitos encontrados en la mucosa intestinal. La respuesta moral está regulada por TH2 evitando un posible daño causado por la célula linfocito TCH1. Sitoquinas de la niñez son sintetizadas, dicen, por tejidos fetales y la adhesiva. Algunas cumplen funciones regulatorias sobre una implementación y desarrollo del envión y la placenta. Pero hay una estimulación de la reacción inmunológica que estimula y el otro enhibe. El que estimula está dado por la IFNY y el que inhibe está dado por la TGF-beta y la interleuquina 10. Sitoquina de la niñez. La IEGF1, la TN-alpha, la IL-6 y la CIF-S1 promueven la síntesis de secreción de hormonas placentarias. La interleuquina 11 induce la diferenciación de la célula de la estroma a células de celulares favoreciendo la implantación. La interleuquina 10 inhibe la respuesta inmune tipo TH1. La IFNY dice que estimula la respuesta inmune de TH1, inmunidad celular, y la TF-beta presenta actividad inmunosupresor. El inscribir y beta-sitoquina permite la discriminación entre células inmunológicamente extrañas, pero no patogénicas. El espermatozoide y el embrión. Factores inmunológicos que afectan la fertilidad. No es extraño pensar, dice, que el proceso relacionado con creación inmunológica esté involucrado en la falla de la infertilidad. A lo hemos visto definiciones como, por ejemplo, si hay una falla o una reacción alterada del estímulo inmunológico, pues va a producir que se den los abortos, los abortos que se desconocen la causa. Por ejemplo, aborto séptico, cualquier modalidad con infección asociada puede ser localizado o diseminado. El aborto indecido con fines terapéuticos o criminales, mecanismo, mecanismo farmacológico, solución hipertónica, intramiótica. El aborto temprano estaría en menor de 12 semanas. Por lo general, dice, se acepta que la pérdida fetal temprana puede ser originada por anunidades genéticas, hormosomas, autoinmunes, anormalidades uterinas, alteraciones inmunológicas, enfermedades maternas para diabetes, como la diabetes y el hipertiroidismo. Digamos, el anterior caso es que el porcentaje no va más allá del 10%, pero ese 10%, el 2% son las que afectan a una mujer y produce un aborto recurrente, idiopático. Quiere decir, sin causa aparente, ¿no? Los factores inmunológicos, es decir, una serie de trastornos genéticos de la coagulación de la sangre que pueden aumentar el riesgo de trombosis arterial y venosa. Algunas anomalías genéticas denominadas mutación de ley dentro del factor 5, causa más común de trombosis, también puede influir en la recurrencia de la pérdida. Aborto espontáneo recurrente de causa inimplicada o idiopático. El embrión se implanta, dicen, el endometrio materno. Poniendo en contacto, dice, proteínas del feto con el sistema inmunitario de la madre. ¿Cómo es que el feto no es capaz de producir una reacción inmunológica? Ojo, las células tifocitos TNK en la mujer tienen menor articulación que las mismas células en el hombre. Mujeres con alta actividad de células TNK antes del embarazo tienen mayor riesgo de aborto. Ausencia del complejo de histocompatibilidad polimórbica como son el HLA, HLAB. En cambio, está presente el HLAB por debajo, por bajo polimorfismo y el que protege es que no haya rechazo feto. Estas dos circunstancias logran localmente la invención citotóxica del linfocito TNK y del linfocito TNK. Se ha encontrado citocina, dice, que promedio en el aborto liberada por linfocitos TH1 y otras protectoras para disminuir la actividad del linfocito TNK como el TGF-beta. Cuando existe mayormente linfocito TH1 en el endometrio per implantación, existe rechazo al embarazo. O linfocito TH2 confiere protección en este sentido. Se ha asociado la expresión de la molécula del complejo de histocompatibilidad de R1 con la presencia del anticuerpo, órgano inespecífico. Los anticuerpos antiespermáticos. Estos anticuerpos no tienen un aspecto definitivo en alteraciones de las fertilidades. Depende del lugar donde se encuentren. Ejemplo, no tiene relevancia en el plasma, pero sí en el tracto reproductivo. El desarrollo de los anticuerpos primarios causa no reconocible secundaria y la alteración del mecanismo normal de la supresión de la reacción inmunológica. Anticuerpos antiespermáticos. Los mecanismos por los cuales producen alteración de la fertilidad se postulan en la siguiente. Alteración de la capacidad sepundante del espermatozoide. Inhibición e integraciones gramétricas por alucinación. Inhibición e integración por inmovilación de gametos masculinos. Y influenciando negativamente el desarrollo del embrión. Los anticuerpos son muy heterogéneos en su especificidad y existen barreras que protegen a los espermatozoides del sistema inmune. Los anticuerpos antiespermáticos. El plasma seminal posee factores inmunosupresores protegiendo a la espermatozoide. La creación de anticuerpos asocia en el hombro. Inflamación, inflexión en el tracto reproductivo. El trauma, la lesión o obstrucción de los conductos. La guaduna, vasectomía. Tumores. Alrededor del 50% de hombres vasectomizados. Hoy se presentan anticuerpos antiespermáticos. Además, esta persona se encontró mayor influencia de HLA-A28 y BF-22. Los anticuerpos antiespermáticos. En la mujer se producen cuando existe daño en la mucosa del tracto reproductivo. Se exponen proteínas de espermatozoides como extraña. Aumenta la producción de HLA. Puede deberse de una falla de los factores supresores en el plasma seminal. Eso es lo normal que sucede en la reproducción. Nosotros con el desarrollo de la medicina. Hemos logrado alterar este tipo de problemas que suceden en la pareja. Y es por eso que, por ejemplo, se hace la reproducción asistida. En aquellas parejas que no pueden tener hijos o tienen un problema de infertilidad. Ya sea producido por diferentes causas. Ya sea anatómica. Ya sea de tipo química. De tipo física. Un sinnúmero de causas. Pero la mayoría de las causas que tienen solución hasta el momento hemos, se ha encontrado de que la reproducción asistida tiene su pro y su contra, ¿no? ¿Cuál es la reproducción asistida? Pues colocar un hipermatozoide cuando éste no puede entrar o ingresar por la adhesiva del óculo, ¿no? Vamos a ver este videito que es de reproducción, una inseminación artificial. La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida que consiste en la deposición de espermatozoides en el sistema reproductor femenino. Existen dos tipos de inseminación artificial dependiendo del origen del semen. La inseminación artificial conyugal, también denominada homóloga, que se realiza con el semen de la pareja. Y la inseminación artificial de donante o heteróloga para la que es necesario recurrir a esperma de donante. Existen unos requisitos mínimos que los pacientes deben cumplir para poder acceder a la inseminación artificial como tratamiento. Estos requisitos son En primer lugar, es necesario descartar la presencia de enfermedades de contagio, tal y como son VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, rubeola... Además, en la mujer se debe comprobar que es posible la ovulación, que existe permeabilidad tubárica y no es recomendable que tenga más de 37 años. Por otra parte, es necesario que el hombre posea una calidad seminal mínima, de forma que su recuento de espermatozoides móviles tras la capacitación sea superior a 3 millones de espermatozoides por mililitro. Los pasos a seguir en una inseminación artificial son los siguientes. Inicialmente, se estimula el ciclo ovárico de forma controlada mediante la administración de fármacos hormonales. De esta forma, se conoce el momento exacto del ciclo menstrual en el que se encuentra la mujer. Y además, se hiperestimula de forma suave para que se produzca más de un ovocito, aumentando las posibilidades de conseguir el embarazo. A continuación, se induce la ovulación con la administración de HCG. A las 36 horas siguientes, se produce la ovulación. Por otro lado, el semen se prepara mediante un proceso denominado capacitación, de forma que solo los espermatozoides con mayor movilidad son empleados en la inseminación intrauterina. Para finalizar, este semen es depositado por el ginecólogo con un catéter. Es importante entender que la tasa de embarazo en esta técnica es acumulativa. Se ha comprobado mediante numerosos estudios que hasta cuatro ciclos o inseminaciones pueden mejorar las tasas. Existen diferencias entre los resultados de la inseminación realizada con semen de la pareja y semen de donante, tal y como se puede observar en las siguientes gráficas. Bien, entonces, bueno, hemos terminado.